Iriel, sí. De Iriel como sexto hombre, antes de que entre nuestro colega de un deporte, Iriel como sexto hombre, yo que lo he visto jugar, tiene condiciones excepcionales como nativo. Usted dijo ahorita que tienen el mejor sexto hombre, pero yo tengo una discuta ahí con ese jugador. Sí, realmente, hermano, para nosotros, a mí es el mejor sexto hombre. Es cuestión quizá de percepción, quizá para los fanáticos del G.U.G. van a decir que Iriel es el mejor sexto hombre, pero para nosotros es a mí, la confianza, a mí es el mejor sexto hombre. Ok, bueno, vamos a dar la bienvenida por Mara a nuestro colega y amigo Roca, don Deporte, que ya está por aquí, la vecina. Buenas noches, buenas noches, ¿cómo están todos? Saludos, líder. ¿Todo bien? Vecina, meta mano, cuéntame. Yo sé que usted está loco por soltar. Yo quería hacer una preguntita a los colegas, a los dirigentes del Pueblo Nuevo. Si la comunicación de Abasaca no llega antes del miércoles, ¿qué pasaría con el equipo? ¿Saldrían a jugar, salrían a batallar o se retiran como se ha rumurado? No, 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 nosotros vamos a salir a ganar, lo que sí es que tenemos objeción y ese jugador que está bien inscrito no puede jugar, es simple. Nosotros hicimos todo a su debido tiempo para que la comunicación llegara, nosotros depositamos esa relación el día 4. Si ellos presionan su patria, eso son cosas de ellos. Ahora, nos podemos sentar en cualquier momento que ellos digan y peleamos con el reglamento técnico y en el reglamento técnico ellos van a entender si lo leen porque hay gente que no la leí y están comentando. Hay personas que están comentando, incluso en blogistas deportivos, que ni siquiera lo han leído. El reglamento técnico dice, claro, la inscripción que tiene el barrio es un gran isolante, 21 de febrero de 2020. Esa vez tiene ajel isolante inscrito. Entonces, no entiendo cuál es la parte que ellos alejan que hubo un error de inscripción. Bueno, ustedes tuvieron un tiempo suficiente, un mes o dos meses, para ustedes inscribir ese jugador, buscar su gasto completo, una foto trasero, a proteger el pasaporte. Eso no es un problema de nosotros. Yo defiendo porque a mí me toca defender. Otra preguntita ahí. Esta preguntita es muy personal y quisiera que me la respondieran con la mayor sinceridad posible. ¿Me escuchan? Sí, sí, lo escuchamos. Ustedes no se han puesto a pensar que con esta... O sea, ustedes están en toda la razón y están reclamando su derecho como equipo, como club. O sea, si hay una irregularidad, protestar. Pero ustedes no se han puesto a pensar y analizar que con todo este revuelo, con todo este pataleo, como dicen en el barrio, ustedes mentalmente están dando por perdido ya la serie. O sea, ustedes le pueden... No. ¿Se pueden inyectar a sus jugadores, quizás, que no les pueden ganar, Jorge? ¿Ustedes no han puesto a pensar eso? No, no, al contrario. Están más motivados. Ahora es que nosotros estamos más motivados, de verdad. Porque vemos que toda la balanza, sin que no es de un solo lado, es por lo nuevo contra el mundo en este momento. Y nosotros vamos a salir en ese rollo. Esta comunidad nos dio a nosotros para representar y defenderla y defenderla. Y eso es lo que estamos haciendo. Y nosotros no estamos concentrados al 100%. Muy bien. Yo creo que los que están preocupados son ellos. Porque ellos lo que están haciendo es algo muy peligroso, es subestimando al enemigo. Pero si pasa lo que mucha gente habla, de que es una barrida que le van a dar. ¿Mentalmente entonces están preparados para eso? Pero qué obvio, líder. En la vida hay dos cosas que son las que mueven el mundo, que es el sí y el no. La realidad y la mentira. En el deporte siempre va a haber un ganador y un perdedor. No, estamos claros. Todos estamos preparados para perder. Poco están preparados para nosotros. Entendemos que allí vamos a una de esas dos partes a ganar o a perder. Nosotros sí estamos trabajando para la primera parte, para ganar. En cuanto a la pregunta que tú hiciste sobre que ellos tienen tres, que sí, eso está muy bien. Nosotros tenemos, ellos tienen tres, nosotros tenemos un equipo. Oye, me viene. Nosotros tenemos un equipo y cuentan con tres. Nosotros contamos con una masa que está alineada mentalmente, comandada por el capitán, Víctor Lee. Con mucho orgullo que lo decimos. Pero es que a Víctor Lee no se le saca copia en un quinteto. Él le marca a Pueblo Nuevo. No, pero tampoco se le saca copia al vikingo. Ni a Galvi, o a Galvi, o a Galvi, o a Galvi. Galvi, 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 Galvi. Galvi, 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 Galvi. Profesor, profesor. Profesor. Bueno. ¿Qué otro, qué otra final ustedes recuerdan que ha enfrentado a Pueblo Nuevo así? Que ha tenido un rival, quizá con un roster, con muchos nombres, como le va a tocar ahora contra el Eugenio. Bueno, la final de 2009 a la Plaza Valerio, ¿no? A Valerio Libertad. A Valerio Libertad le hemos ganado dos finales. Una de ellas. Le hemos dado dos y una barrida. Y en una de ellas, Navarro y Felipe jugando con él. Nosotros somos un equipo que la historia siempre nos ha exigido más que otro. Siempre las paredes nos la ponen un poquito más alta y así que nos gusta, que nos la pongan un poquito incómoda. Porque así nos da un extra para nosotros caerle atrás a los objetivos. Es así de simple. Como lo de un barrio que la historia nos brinda, muchachos, a buscar esa corona, a cocinar, a estar muy bien. Con la mejor fanaticada. Pero, la pregunta que yo le hice fue, que si se han enfrentado a un roster así, con grandes nombres, en una final. Y si puede decir, ¿cuál es el jugador que tenía del equipo rival que se pueda comparar con este? Bueno, yo te voy a decir, que sabes en qué momento, puede ser de ti, que todavía es claro. Nosotros no le hemos ganado finales que los que menos hemos salido de favoritos. Nosotros tuvimos una finales que la ganamos con el equipo base, que en el juego 13 nos lesionó el estelar, el jugador. Que era el refuerzo entre que la metía del Gis, no recuerdo el nombre de él, que era un flaco. Y ganamos una finales sin ser favoritos y salimos debajo. Y vinimos del menos a más y terminamos trayendo la corona a la comunidad. Nosotros somos el segundo equipo más ganador del torneo. Y tener ocho coronas en 41 años, donde hay ese equipo, no es coincidencia, ni es un asunto de casualidad. Y que nosotros que compramos dos pesos corona en un colmado y que nos la regalen. Nosotros somos luchadores. La chaqueta es lo que nos obliga. Nosotros tenemos un signo de herramientas. Que nada más están hablando de lo que ustedes ven. Ustedes no ven, pero nosotros sabemos lo que estamos haciendo. Nosotros vamos a tener objetivos. El equipo, óyeme, el equipo que va a enfrentar la libertad. El equipo que terminó con mejor reto en el torneo que vamos a disfrutar a finales. Solamente pedimos un juego. Nada más pedimos un juego. Incluyendo un juego de ellos de un punto. Profesor. ¿Eh? No, siga, siga, está bien. Voy a que termine la su idea. Ok, nosotros como equipo. Le hemos ganado a ellos más finales. Ellos no estamos ganando a finales. Nosotros tenemos la balanza en nuestro favor. En muchísimo sentido. Bueno, entonces que ellos estén empujados por el de ellos son más subnaturales. Nosotros empujados por el de nosotros. Profesor. A mí me llegó una información hace varios días. Yo quiero que ustedes me respondan sí o no. Sobre un refuerzo de la capital que ustedes le solicitaron que jugara en la final. Pero él le dijo que él jugaba en la final. Si ustedes le aseguraban la regular del torneo próximo que arranca el 24. ¿Es cierto eso? Sí, fue verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. Eso no tenemos con quien condena. Nosotros tenemos derecho igual de todos los equipos. A buscar los y dos de las que van a condenar. Claro. Eso es así. Pero gracias a Dios tenemos un jugador que vino entregado al equipo. Como era la Jera Big. Y vamos a palacio. Nosotros vamos a ganar el torneo. El profesor sabe. El profesor sabe que es un negocio. Y hay jugadores que produce. Claro, claro, claro. Si ustedes no creen que sea verdad. Una cosa. Una cosa, líder. Usted sabe que en muchos torneos que son costosos, torneos superiores, normalmente de grandes ciudades como Santiago y el Distrito, se rumora que a muchos jugadores le deben dinero luego que termina los eventos y que se le hace difícil a veces cobrarle. Incluso mismo un deporte una vez tuvo una campaña de cuáles torneos se le deben a algunos jugadores. ¿Algún jugador de que ha pasado por sus manos ha tenido que rogarle para que le paguen su dinero? Bueno, nosotros, gracias a Dios, nosotros trabajamos en base a un presupuesto. Nosotros, antes de empezar el torneo, lo primero que organizamos, lo que es el costo del equipo, averiguando, como dijo Frank y Núñez, lo que son las diligencias de los refuerzos, cuánto es el refuerzo, cuánto hay que pagarle a la gente por la conseguida de refuerzo. Que bueno, que todo eso lo cotizamos, hacemos un evaluativo real. Digamos, bueno, necesitamos 4.8 millones de pesos para este equipo, para este refuerzo y para él. Bueno, nosotros no andamos inventados, nosotros hacemos un equipo para tratar en el camino de no cambiar refuerzos, de no hacer esos ajustes que algunos equipos traen quizá un refuerzo económico para poder en la marcha cambiarlo. Nosotros no usamos esa política, nosotros hacemos un presupuesto total, evaluamos cada parte. Y si tú preguntas a cualquier jugador en esta directiva que presidimos nosotros, no le damos un peso y le pagamos a él. Bueno, el mismo capitán que jugó con nosotros, yo que soy el presidente del club, y mi palabra es lo que me hace fuerte, cuando ese sentimiento es escritorio, donde hoy en día estoy a ustedes pasando la entrevista, yo le dije al capitán, capitán, nosotros tenemos un cheque de estando ahí, el cheque toma 7 días por el mundo que es. Juegamos en los juegos. Y terminando el último juego, yo tengo tu dinero, ¿lo quiere en dólares o lo quiere en pesos? Y él es mi amigo personal, porque Vitor Lee es mi amigo, yo soy de todos los novios y Vitor Lee ya lo voy a diario. Y él me dijo, Jordan, Ok, y me dijo Jordan, como tú lo quieras, en pesos o en dólares, le dije, ponte en el peso, y le dimos la loma. ¿No le debemos a Vitor Lee? No le debemos a Martín, no a ningún jugador de nuestro plantel, a lo único que le debemos es el aguatero. Y es un vasito de agua. No le debemos a nadie. Nosotros somos un club que creemos en el trabajo de la atleta, y nos sacrificamos, por no caer en ese círculo que ha maltratado, lo que es la que le debilita a los eventos. Por eso es que hacemos un presupuesto para no quedarle más al lado a sus partidos para los que puedan empezar. Muy bien, muy bien. Con relación a mencionar al aguatero, yo quería preguntarle, sabemos que la pandemia ha arrojado muchas altas y bajas. Los empleados del club, en algún momento, se le dio el apoyo económico a un no estando trabajando. Antes de que entre nuestro colega a un deporte. Iriel como un sexto hombre, yo que lo he visto jugar, tiene condiciones excepcionales como nativo. Usted dijo ahorita que tienen el mejor sexto hombre, pero yo tengo una discuta ahí con ese jugador. Lo que hicimos fue un programa. Y alguna liga, como día por el tempo, y jugó a otro jugador. No lo veis. Es el mejor sexto hombre. Se le pagaba lo que salió en el grado. Entonces, siempre hay alguna gestión. Y siempre lo más que tuvimos, manteniendo los alimentos, siempre le llevamos a comprar. O sea, compra y efectivo. Ok. Bueno, vamos a dar la bienvenida a formar a nuestro colega y amigo, Rota, donde porte, que ya está por aquí, la vecina. Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo están todos? ¿Qué producen? Los entrenadores, como Gregorio Kroker, Martín. Pueblo nuevo paga. Vecina, metan manos. Cuéntame, que yo sé que usted está loco por soltar. ¿Qué producen? Como 40 mil pesos. No quiere hacer una pregunta. No, no. No, No está directiva. No está directiva. No le debía nada. Ok. ¿Dónde porte? Usted le dieron 300 mil y cinco pesos a Vitor Lín como por cinco juegos en la regular. ¿Qué pasaría con el equipo? Salían a jugar. ¿Dónde porte? ¿O se retira? ¿Usted cómo conoce? No, 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 no. Nosotros vamos a salir a la mañana. Creo que sí, que tenemos un beso. ¿Cómo es, profesor? ¿Cómo es? Repita, repita otra vez, profesor. ¿Qué repita? ¿Qué repita? ¿Qué repita? ¿Cuál es el interés de los económicos? Cuando este está en el punto, no podemos jugar a la mañana. Los económicos pagamos. ¿Y peleamos? Nosotros tenemos dos patrocinadores. Sí, pero al paráctico le voy a saber que es ganar más, que es ganar menos. A la gente. Tienen 30 personas que están comentando. Y ese es un tema tabú en este país que hay que dejarme una talla que estamos en el 2021, eso no es nada. Cada jugador cobra en febrero de 2020. Lo que pasa es que yo como presidente tengo que hacer gestiones para conseguir dinero para el club. Y el secretario de Financias es un secretario de Financias para que haya 800 mil de un cheque. Tómenos. Manejé. La nómina la maneja es la nómina la maneja es el director técnico del equipo que tiene que entender todo lo que se ponga en el equipo. Otra preguntita ahí. Esa es algo que no es lo que se dice. Esa es la pregunta que no es lo que se hace. que no es lo que se hace. Quisiera que me la repudiera. Yo como presidente manejo todos los números pero hay temas que yo no me doy el derecho a expresar. Una pregunta ya de mi parte casi terminando ya este live. A la parte de la directiva de la directiva del club no se han reunido en algún momento con Abasaca para ver si expanden un poquito más a otros equipos crear la plataforma para abrir más equipos en el torneo superior. perdido ya la serie. No, en este momento no se ha hablado sobre pandilla que ya sería la plataforma. En las reuniones que se han hecho no se ha hablado del tema pero sí hay algunas voces que se han hablado de dos equipos más de darle franquecia a dos grupos de la ciudad que son azul y el área de Santiago muy bien ok David ¿dónde porte? dos preguntas pero si pasa lo que mucha gente habla que es una barrida que le van a dar ¿ustedes están preparados para eso? ¿pero qué onda para ganar esta final? jugador que ustedes entienden que si apuesta su granito de arena usted le gana ¿y cuál es el jugador? que ustedes como con los nuevos y Víctor Peña como dirigente deben de cuidarse más en el deporte mira eso eso sería bueno y un perdedor esa pregunta no estamos claros al dirigente para pensar para el equipo que hace la estrategia de cómo no salen a cancha a una de sus partes en el proceso de la entrevista nosotros eso es por lo que tocamos que cada quien para ganar hace su en cuanto a cada quien cada quien en toda la forma puede ser que ellos tienen poder eso está muy bien nosotros tenemos un juego así mismo que todos en la calle también a veces hay informaciones que uno la da nosotros controlamos una relación que uno la da porque no le interesa la relación el profesor lo sabe es que a Victorino se le saca copia en un quinteto bueno vamos a ver en los comentarios si hay una pregunta que se le pueda hacer ya para ir finalizando pero por qué el tabú con lo económico ok vamos a dejarlo ahí está bien vamos a ver si hay alguna otra pregunta por aquí eso no es nada más ello eso es un tema general aquí en el deporte si, si, si a los jugadores no les gusta hablar de ese tema no se preocupen no le vamos a tener de vino ni de vino y la nómina de nuestro equipo para finales entre 900 y 150 solamente la final nosotros somos un equipo que la historia siempre nos ha decidido más que otro mucha dieta 900 un vuelo ahí lo que estés presenta porque así es es que es que no sabe un estado no sabe una pregunta una pregunta líder de los refuerzos que usted trajo alguno le puso ciertas condiciones que ustedes la tuvieron que negociar muy profundamente no gracias a Dios nuestro presidente antes de cerrar el contrato con cualquiera de los jugadores y hasta ahora gracias a Dios todo el mundo quiere vuelvo para comer todos quieren vuelvo para comer bueno pregúntale a Fran dijo si se dijo para que que nosotros como un excelente bueno de verdad me siento muy agradecido ya por la transmisión debo agradecerle también a él que estuvo por aquí cerro de las cuentas que se han ido cuentas colegas como Basker el Congo por ahí está el profesor Moisés Moisés Michael que está dirigiendo a Hansen Emanuel que anda por ahí haciendo lo suyo yo quiero ya un mensaje de despedida a la fanaticada de Pueblo Nebo de parte de ustedes y tener ocho coronas bueno mi mensaje sería decirle a la policía que apoyen el baronceto de Santiago a los empresarios que apoyen y que le den seguimiento que si Dios lo permite esta va a ser la final de la historia esta serie final va a ser la final de la historia hoy el baronceto de Santiago hoy el baronceto de Santiago a la fanaticada de Pueblo Nebo el equipo que me enfrenta con el directivo el equipo no le va a ser fallado el objetivo de la corona y ese ahí fue incluyendo un juego de la naturaleza las luchas y para el miércoles algunos amigos que compren de eso para que terminen el que viene grande que no lo que viene bueno este es tiempo de Vázquez RD agradecemos a la presidencia del club Pueblo Nuevo a la directiva que está con él ahí a todos ustedes que se conectaron con nosotros le decimos por favor que suscríbanse a esta a esta plataforma vamos a seguir entrevistando a jóvenes talentos que vienen subiendo ustedes ya han visto nuestras entrevistas jóvenes de 15 años 14 años próximamente vamos a hablar con la directiva para subir los jóvenes sub 21 que tienen ellos ahí que yo sé que yo le he visto y luego 15 para nuestra gente vista de verdad me siento muy agradecido y ya lo saben tiempo de Vázquez RD no hay más que hablar eso es así que yo le he visto